Este 1 de diciembre se realizará la Jornada Mundial de Prevención contra el VIH, por ello la Asociación Civil Nosotras Nosotros, en coordinación con el Cine Club Universitario, realizará un ciclo de cine con temáticas relacionadas al virus de inmunodeficiencia adquirida, con la finalidad de sensibilizar a la gente de que este padecimiento no es privativo de los integrantes de la diversidad sexual. Así lo señaló Selena Name, presidenta de la asociación. Sí, el próximo 1 de diciembre se realiza la Jornada Mundial de Lucha contra el VIH. Nosotros, Durango, en coordinación con el Cine Club de la Universidad Juárez del Estado de Durango, vamos a tener un ciclo de cine, precisamente con películas, con temáticas de lo que es el VIH. Más que nada también para sensibilizar a la gente de que el VIH no es sinónimo de comunidad LGBT. Lamentablemente muchas personas piensan que solo nos ataca la comunidad LGBT, pero no, estamos todos expuestos. Va a estar en la inauguración la doctora Rosario Valenzuela, que ella es la encargada del programa de VIH y prevención de la Secretaría de Salud. Vamos a inaugurar este día 30 a las 6 y media de la tarde en el Cine Club de la Universidad Juárez. De hecho, esto es por parte de nosotras nosotros. Nosotros manejamos una agenda anual y próximamente también les haremos saber lo que es la agenda 2016, porque ya viene el próximo año. Es una agenda que manejamos como asociación civil alterna, única. Esperamos contar con la asistencia de las personas. Vamos a tener un encuentro aquí en la plaza el día primero, una manifestación. Vamos a venir vestidos de rojo. Ahí sí es que nos estamos organizando los activistas y sí va a ser un evento más masivo.